... Estamos recibiendo el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, una primer tanda de ese apoyo logístico que se va a complementar en los próximos días también con helicópteros, con drones, con camiones, unimog, para complementar a estos 22 móviles que vinieron tanto del Ejército como de las Fuerzas Armadas para que los vecinos vean que hay una presencia, se sientan más seguros y también para que los delincuentes sepan que cuando quieran salir de sus casas nosotros vamos a estar ahí para agarrarlos. Nosotros vinimos a la ciudad de Rosario a pacificarla, vinimos para que los rosarinos puedan vivir mejor, para que en el barrio que estés podamos hacer vivir a los rosarinos mucho mejor. Frente a este momento que vivimos de recrudecimiento de la situación, nosotros vamos a mostrar mayor presencia del Estado y también de un Estado trabajando coordinado. Acá, como vengo diciendo de hace tiempo, nadie se salva solo. Acá, tanto Nación como provincia como municipio, estamos coordinados permanentemente para que los delincuentes sean los que queden expuestos.